Hoy aquí os quiero dejar un mensaje claro, muy claro, ante la indolencia de las administraciones, ante la falta de asunción de responsabilidades, ante la falta de verdad, ante la falta de justicia, ante la falta de reparación para con las víctimas del 3 de marzo, Euskal Herria Bildu se compromete a acompañar como ha venido acompañando a los familiares de las víctimas y a trabajar incesantemente para que vean por fin lo que se merecen, lo que se merecen todas las víctimas, verdad, justicia y reparación. Todos los derechos para todas las personas, todos los derechos para todas las personas.